Hola y bienvenidos. Este es el vídeo donde vamos a analizar y comentar una obra cumbre del renacimiento que es la bóveda de la capilla Sistina. Empezaremos como siempre dando los datos de la obra que si conocemos deberíamos dar al principio para empezar partiendo de los datos objetivos. Pasamos ya al segundo punto en el que describiremos y analizaremos los elementos de esta obra. La pintura cubre un rectángulo de unos 40 metros de largo por casi 14 de ancho. Miguel Ángel hace aquí una división del espacio con una arquitectura fingida y de esta manera queda compartimentado. La bóveda cuando él recibió el encargo estaba decorada con un fondo azul y estrellas. En las cuatro pechinas de las esquinas representa cuatro escenas del antiguo testamento que narran la salvación del pueblo judío de distintas amenazas. En las enjutas triangulares sobre los ventanales y en los lunetos representa a los antepasados de Cristo en el orden citado por el evangelio de san mateo. Entre las enjutas y pechinas crea pilastras fingidas con decoración de esculturas que dan la sensación de estar realizadas en mármol y entre ellas sienta por una parte a los profetas siete en total e intercaladas con ellos las cinco sibilas. Hace así una fusión entre el mundo antiguo pagano y el mundo cristiano. Las sibilas predecían el futuro y los profetas predijeron y anunciaron la venida del Mesías. Sobre las pilastras y también fingidos los arcos fajones que dividen la bóveda en diferentes tramos rectangulares alternando grandes y pequeños. En las esquinas de los rectángulos menores encontramos figuras masculinas jóvenes rotundas casi escultóricas que se retuercen y adoptan distintas posturas y que son los ignudi. Ellos sujetan grandes medallones, como vemos estos medallones simulan el bronce y en ellas se representan escenas casi todas vergonzosas del antiguo testamento. En los paneles centrales las escenas principales que narran la historia de la humanidad hasta que Moisés recibió las tablas de la ley. En el primero de ellos aparece Dios separando la luz de las tinieblas. En el segundo la creación de los astros y las plantas. En el tercero la separación de las aguas. En la cuarta un dios en pleno movimiento y en escorzo alarga el brazo para darle vida al hombre, a Adán. La siguiente es la creación de Eva y la sexta representa la expulsión del paraíso después de la tentación en manos de Eva y el pecado consecuente que es el pecado original. Las tres siguientes se refieren a la vida de Noé, su sacrificio, el diluvio y la embriaguez. Vemos una evolución entre estas imágenes compuestas por muchos personajes y las últimas que pintó, pues comprobó que desde el suelo la visualización era difícil dada la altura de la bóveda, así que redujo el número de personajes y amplió el tamaño. Miguel Ángel es uno de los grandes genios del Renacimiento, arquitecto, pintor y sobre todo escultor. Fue llamado a Roma por el Papa Julio II tras conocer el éxito de la estatua de David para encargarle su sepulcro. Del proyecto poco se realizó, lo que al parecer le atormentó y en parte fue compensado con el encargo de la bóveda de esta capilla. Tenemos que destacar la importancia de este encargo, ya que la pintura de esta bóveda era la de un edificio de gran importancia dentro del Vaticano. Es el edificio donde se realizan los cónclaves, donde se elige Papa y de allí sale la fumata blanca o negra dependiendo de si sea elegido o no. Observamos en esta pintura la importancia que tiene el dibujo, los colores vivos y brillantes con fuertes contrastes, verde, naranja, azul, violeta, rojo. El protagonismo absoluto de la figura humana, que aparece como pintada por un escultor. Se observan cuerpos grandiosos de fuertes musculaturas y en tensión, cuerpos que se mueven y retuercen adoptando posturas complejas. La terribilidad que preside su obra escultórica también está presente aquí, en la pintura, con ese dios creador que volando en violentos escorzos crea el sol, la luna, los astros, con una violencia creadora nunca antes vista. Todas las figuras se mueven y se retuercen en un espacio pequeño, como con angustia. Para esta obra, Miguel Ángel tomó muchas referencias artísticas y literarias, recurrió a estatuas clásicas y a otros artistas. A modo de conclusión acerca de esta obra, podemos decir que este genio inconformista, Miguel Ángel, plasma ya aquí algunos elementos que son precursores de estilos posteriores. Ese retorcimiento en las figuras que antecede al manirismo o ese espacio ilusionista que es el antecedente del ilusionismo barroco. Y, muy importante, nadie hasta entonces había afrontado como él, con su osadía y acierto, la representación de fenómenos como la creación del mundo, que quedó como modelo en adelante. Su influencia en el arte posterior ha sido enorme, especialmente su concepción del volumen del cuerpo humano, de indudable influjo en artistas posteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!